Tras la denegación por parte del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Valledupar de la tutela impetrada por el ciudadano Duvalier Ortiz Chinchilla en contra del proceso de elección por meritocracia del personero de Valledupar, argumentando vicio de procedimiento, el actual personero Alfonso Campo Martínez envió un oficio al Consejo Municipal solicitando que proceda a designar al ganador del concurso puesto que no existen impedimentos legales para no convocar a la sesión de designación. Campo Martínez exige a los concejales que procedan con la escogencia del ganador del concurso de méritos que busca designar al personero que estará en el cargo entre 2016 y 2019. Por su parte, el presidente del Consejo de Valledupar, Guido Castilla, le contestó que debe esperar que un juez de segunda instancia decida sobre la tutela denegada, cuya decisión fue apelada por Duvalier Ortiz y hasta tanto no haya esa decisión, no podrá proceder a designar al nuevo personero. Castilla también adujo que la Universidad Autónoma del Caribe, entidad que realizó el concurso de méritos, no ha respondido a un oficio enviado por la corporación para que explique por qué tuvo en cuenta un diploma de posgrado de Campo Martínez realizado en el exterior, si no estaba convalidado en Colombia. Igual solicitud fue enviada a la universidad en Chile, donde Campo realizó dichos estudios. Hasta ahora, ninguna de las dos universidades ha respondido dichos requerimientos. Sin embargo, Campo Martínez asegura que eso no es motivo para que no se designe al nuevo personero y los concejales podrían verse envueltos en una investigación disciplinaria. De no designarse personero antes del 29 de febrero, el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uía, tendrá que encargar al funcionario de mayor rango en la personería como personero encargado, hasta el mes de junio, cuando se inicia el segundo periodo de sesiones ordinarias, toda vez que en sesiones extras no se puede escoger al personero municipal. Actualmente, solo Alfonso Campo Martínez y Lorena Cabrera Ramírez están en la lista de elegibles para personero de Valledupar. Sin embargo, el concurso indica que quien obtenga el mayor puntaje debe ser designado en el cargo. Alfonso Campo es quien obtuvo la mayor puntuación al final del concurso, aunque Lorena Cabrera solicitó su expulsión porque habría presentado un diploma de posgrado sin la respectiva convalidación en Colombia. El Ministerio de Educación le respondió al Consejo de Valledupar de que no existen registros en esa cartera sobre la convalidación del referido título presentado por Campo Martínez.